de que estamos en un momento en que es imprescindible sumar una amplísima mayoría social para reforzar España y para mejorar la sociedad española. Y, por tanto, desde el punto de vista político, no creo que haya ningún partido que haya sido capaz de organizar una convención que dure una semana, que abarque tantas cuestiones, que se desplace a tantos territorios y que, en definitiva, refleje la pluralidad de España como lo está reflejando la Convención Nacional. Así que, presidente, como dijo Donald Tusk ayer, por favor, gana las elecciones, hazlo lo antes posible por España y por los españoles.